Recuperando, porque luego si queréis naturalmente metemos cuchara en ese asunto que es, desde luego, sin ninguna duda, de enjundia, señores, pero centrados en el escandalazo que estamos viviendo con el señor X una vez más sobre el informe de la OCU, Lady Chupitos, Armengol. Ha dicho la suya. Por favor, escúchenla. Es para que se rían porque es viernes. Lady Chupitos opina sobre el informe de la OCU. Presidenta, buenos días. ¿Cree que le puede hacer daño políticamente a esa conversación que sale en el informe de la OCU? No, para nada. Se va corroborando todo lo que yo dije en las comparecencias y que la justicia llegue hasta el final. Porque, como he dicho siempre, si algo yo detesto y contra lo que he luchado siempre en mi vida es contra la corrupción política. Muchísimas gracias. Con empresas de la trama. Muchísimas gracias. Claro, nos hemos llegado al suelo de la risa. ¿A qué ha valido la pena el corte? Es que, además, esta señora es la que tenía cuando estaba a cargo de su comunidad autónoma. Las menores tuteladas. Las menores tuteladas dedicadas a la prostitución. O sea, que esta señora diga que ha luchado siempre contra la corrupción, pues es que su historial, por donde pasa, hay algo asqueroso. Es que si no hubiera tenido ese historial, no hubiera sido presidenta de las cosas. Esto es una asociación, esto es una banda, no es un gobierno. Sí, y además, todas las decisiones que han ido tomando durante todos estos años no han conducido a que la gente viva mejor, que tenga mejor poder adquisitivo, que nuestra industria mejore, que el campo subsista. Sino que han ido conducentes o conducidas a perdonar a aquellos que están en el Congreso y los están soportando, que a su vez son delincuentes. Porque eso ha sido la amnistía. O sea, yo estoy condenado, meto ahí a gente que consigo que los voten y ya tengo un partido político. Y ahora, a cambio de mi chantaje, de mis votos, pues quiero que me hagas una ley, que yo me voy a votar a mí misma para perdonar los delitos. Y eso es lo que ha pasado con ETA, lo que ha pasado con los de Junts, con los golpistas, con los separatistas. Pues esa ha sido la dinámica de todos estos años. Y claro, la economía de España no va como un cohete, como dice Yolanda. Bueno, es antológico escuchar a Yolanda sus intervenciones, ¿no? Pero no, porque es cierto que cada vez la gente vive mucho peor. Pero estamos metidos en tal espiral de corrupción, de escándalos, que ya parece que lo de que la gente viva bien, eso ya es lo de menos. Ahora lo que intentamos simplemente es quitarnos a esta pandilla de esta banda de delincuentes que ya hemos visto que han venido a lo que han venido. Y es a enriquecerse y apropiarse del presupuesto de España y de la libertad de los españoles, que es lo peor de todo. Bueno, los españoles también estamos afanados en podernos proteger de la inmigración ilegal que está fomentando este gobierno y que está unida a los índices altos de delincuencia. No es delito de odio, es contar la verdad. Claro que al presidente le salen granos cuando oye hablar de la verdad. Sí, efectivamente, que la economía ya vaya bien es lo de menos. Mientras tanto, naturalmente, muchas personas en España no llegan a fin de mes. Muchas personas españoles están en la calle, mientras que, qué curioso, los inmigrantes ilegales están en hoteles de lujo para pagar impuestos.